Mi amiga me contó que quería hacer el amor conmigo, con su mejor amigo Ella a mí me confesó que le encantaba mi flow ¿Cómo aguantarme? Sienta para darle Sé que sos un nene malo, ajá, un nene malo Sí, sí, el que la va a buscar por la noche a pasear Y hay que llamar todos los días pa' poder, ajá Dice que sos un nene malo, ajá, un nene malo Sí, sí, el que la va a buscar por la noche a pasear Y hay que llamar todos los días pa' poder, ajá Un nene malo, un nene malo Ajá, sí, sí Porque sos un nene malo, el que siempre la provoca Cuando me ven tocando, ella siempre se descoja Me gusta cuando bailo, yo no la toco detrás Me pide que le haga siempre tra, tra, tra Porque sos un nene malo, el que siempre la provoca Cuando me ve cantando, ella siempre se descoja Me gusta como bailo, me mola como detrás Me pide que le haga siempre tra, 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 tra por detrás La, tra, 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 tra Me conozco tu debilidad Y cómo haces para envolverme Si no soy mayora tal vez Pero algún día vas a tenerme Tengo la capacidad Sígueme a desentenderte Yo sé lo que hay en tu mente Que estás loca por tenerme Es un secreto De tu mirada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto De tu mirada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía Tú sabes que naciste para mí Tú eres mi gusto, mi flor Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí El deseo es tanto que llevo por el reto Si te sirena, ha sido lo lento Me trabe de rey y te aprovecha el momento A mí, a mí ¡Llega! 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 ¿De qué sirve que no beses a él? Cuando tú me estás pensando en mí Dije que te olvide y no es así Ahora sé por qué preguntas por mí ¿De qué sirve dar sexo sin pasión? Si tu cuerpo solo quiere mi amor Sabes una costa, nena Nadie te va a amar como yo Estás con alguien que no querés En la miseria si estás conmigo No es un negro que se siente tener Un amor que no es correspondiente Un amor pero no es suficiente Te escucha pero no comprende Y si te amo pero no lo entiende Y conmigo todo es diferente De la tía a la cama No es lo mismo hacer el amor con quien se ama Y mis labios te extrañan Rando como yo y tu cuerpo me reclama Y mis manos te aclaman Y se mueren por golpe la tupa de tu espalda No me digas de mí Cuando hace que tu corazón me llama Prende la compu y pone la música famosa por su bumbum Se mira en el espejo y que dura mi nena Se pone bella pa' romper la discoteca Saca la cámara y un par de fotos La sube al fuego y a lo nene vuelve loco Me suena violín, glosh, un petaje del blush Y me tira directo un card Me dice el rey te quiero a ti y no quiero a otro Nadie se va a enterar la noche de nosotros Vámonos a parte donde estemos solos Hoy te demuestro como lo hacemos a mi modo Como dice Zeta mami esa latitud Te pongo a bailar al ritmo de mi bumbum Poca ropa, poca luz Vodka, tequila, busque lo que quieras Como dice Zeta mami esa latitud Te pongo a bailar al ritmo de mi bumbum Poca ropa, poca luz Vodka, tequila, busque lo que quieras Nene malo Nene malo Sos una nena mala Mala, 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 mala Ay, nena mala, vamos a portarnos mal Nena mala, ni la pista reventar Nena mala, vamos a portarnos mal Fui yo, que en la noche en la pista se presta a portarnos ¡El mundo! ¡En el palo! ¡En el palo! ¡Ready, steady, go! ¡Rakatakatakatakabum! ¡Pum! Que elio flota ¡Rakatum! ¡La palo es loca! ¡Pum! ¡Pum! ¡Esto es una fiesta! ¡Pum! ¡Rakatum! ¡Esto revienta! ¡Ja, ja, ja! Suena, que suena, que suena La mi bajo Suena, que suena, que suena Cuando yo paso Suena, que suena, que suena Es correcta No bailan las rochas, también las chetas Taca, 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 pum, pum, pum Cuando yo paso, se vuelve loca, suena mi bajo Bailan las rochas Pum, chip, chip, chichipum Suena el agudo de mi corneta, se escucha un saxo Bailan las chetas Tenebalo Taca, 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 pum, pum, pina frota Pum, rakatum, suena mi loca Pum, pum, esto es una fiesta Pum, rakatum, esto revienta Suena, que suena, que suena, una mi bajo Suena, que suena, que suena, cuando yo paso Suena, que suena, que suena, de mi corneta No bailan las rochas, también las chetas Tenebalo 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 Tengo muchas ganas de comerte la boca Pum, capum, capum Sétame, pum, pum, por mi cucu Yo quiero tu, ah, ah, ah Me siento en mi pum, quiero tu currú Te voy a dar, pum, capum, capum Sétame, pum, pum, por mi cucu Yo quiero tu, ah, ah, ah ¡Senta! ¡Soy tú! Mami, yo sé que a ti te gusta Que te ponen loca Cuando beso tu cuerpo y te como la boca Ay, nena, yo sé que a ti te gusta Que te ve por detrás Que te lleve hasta el piso, pero en la oscuridad Sétame, pum, 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 pum Sétame, pum, pum, pum No, 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 no Ready, steady, go, go Escápate conmigo Vente conmigo Vamos a fugarnos Antes que salga el sol Escápate conmigo Vente conmigo Vamos a fugarnos Antes que salga el sol Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero un pacto contigo Yo quiero ser tu amante Y no quiero ser tu amigo Y no me importa lo que diga tu marido Yo solo quiero sexo y no con él contigo Súbete, 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 manda mi locura Noche de trampa, noche de travesura Vente fuerte, mi señora Vente fuerte, mucho locura Escápate conmigo Vente conmigo Vamos a fugarnos Antes que salga el sol Escápate conmigo Vente conmigo Vamos a fugarnos Antes que salga el sol Vente malo Vente malo Vente malo Vente malo ¿Dónde está la nena mala? ¿Dónde está la tiba que se porta? Lo he hecho y digo ¿Dónde está la nena mala? Esta noche vamos a doble chao 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 Y esta noche vamos a doble chao 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 Y esta noche vamos a doble chao 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 Yo tengo una nena que es tan poco loca Que cuando echa baila se quita la ropa Te mire cuando mira siempre te provoca Y si le va la onda te come la boca Esa cuando baila siempre pide más Por eso todo el viejo no la aguanto más Te digo que la tengo y no le importa nada Por eso con mi garrote yo le voy a dar Le doy garrote, le doy garrote Le doy garrote aunque ella me lo goce Toma, toma, toma garrote, toma Toma, toma, tomas pollos de estuola Tra, tra, tra por detrás 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 cómo me gusta la noche la rocha y la cheta bailando en mi coche Como me gusta la noche, como me gusta la noche Como me gusta la noche, la noche, la cheta bailando en mi coche El árbol y el tiempo está con un culetro revienta Que no cabe la noche y que llega la fiesta No cierren la barra, ni que nada todo así Hasta ahora todo el mundo, las palmas arriba Esto es una bomba, bomba y lo bailan el mundo entero Lo bailan los chetos, lo bailan los cumbieros Esto es una bomba y lo bailan el mundo entero Lo bailan los chetos y los cumbieros Como me gusta la noche, como me gusta la noche Como me gusta la noche, la rocha y la cheta bailando en mi coche Como me gusta la noche, como me gusta la noche, la rocha y la cheta bailando en mi coche El árbol y el tiempo está con un culetro revienta Que no cabe la noche y que llega la fiesta No cierren la barra, ni que nada todo así Hasta ahora todo el mundo, las palmas arriba Vamos con la palma, arriba con la palma Vamos con la palma, todos, todos, arriba con la palma ¡Venga! Soy yo ¡Vano! Ready, steady, go, go, go ¡Vení malo! 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 Ponte tu mini, mini tu mini falta Prébate el escote que se te ve la espalda ¡Vení malo! ¡Vení malo! Quítate, 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 quítate los lentes No hace mal abuelo, quítate la boca, soltando el pelo No metes la pinta como un animal, quiero que esta noche te portes muy mal Súbete, 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 súbete la falda No te creo larga, súbete a la mesa, pinta cerveza Quiero que se nos pese a ir la venta, quiero que esta noche no portemos mal ¡Y loco! Prende, 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 prende Esta noche, súbete a mi coche, lámate la cara, te pégate esa almohada Ponte tu mini, mini, tu mini falda, déjate el escote que siempre va a la espalda Agárrese, que ahí voy yo ¡Será! ¡Equemado! Bésame, dame un beso de tu boca que me quema y me provoca Bésame, eh, 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 eh Bésame, necesito de tus besos, quiero respirar tu aliento Bésame, eh, 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 eh Pégate a mi, mami, que yo te haré sentir el fuego que hay en mi Espero y desespero porque estés aquí Regálame un besito de tu boca, de tu boca Pégate a mi, mami, que yo te haré sentir el fuego que hay en mi Espero y desespero porque estés aquí Regálame un besito de tu boca, de tu boca Vem, dame un beso, eh, 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 Regalame esa moquita y dame un beso, 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 beso Nenevalo, Nenevalo Uno, dos, tres, dale Una mano arriba, una mano arriba, una mano arriba y nuestro DJ pide pa, pa, pa Una mano arriba, una mano arriba, una mano arriba y nuestro DJ pide pa Ready, Steady, Go, Go Z Soy tú Z Ella quiere que le den un que le den Ella quiere que le den un que le den Ella quiere que le agarre, que le aprete, que le arrete y te pide que le den y que le den Ella quiere que le den un que le den Ella quiere que le den un que le den Ella quiere que la gane, que la pegue, que la arroce Y me pide que la de mi que le den ¡Vada! Ella me quema, quema, con cosas que malanera Revoluciona el mío, la preciosa, la sordena Y que la vida no está bailando en la pasadera Y no le importa nada que le quite botinera ¡Ey! Mami, vamos, do the after 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 ¿Y se está feco? Ready, steady, go, go En el balón En el balón Ella quiere que le den un que le den Ella quiere que le den un que le den Ella quiere que la agarre, que la apreta, que la arroce Y me pide que le den y que le den Ella quiere que le den un que le den Ella quiere que le den un que le den Ella quiere que la agarre, que la apreta, que la arroce Y me pide que le den y que le den ¡Vada! Esa nena como baila, como mueve la burra Mira como se agacha la turra bien turra Le da bien para abajo y ya no le importa na' Que se le vea el tajo y la tanga colorá Esa nena como baila, como mueve la burra Mira como se agacha la turra bien turra Le da bien para abajo y ya no le importa na' Que se le vea el tajo y la tanga colorá Que se saque todo Que se saque todo Que se saque todo Hasta la tanga que se saque todo Que se saque todo Que se saque todo Que se saque todo Hasta la tanga que se saque todo Atención ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner a la taca? ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner a la taca? ¿Quién se la quiere poner? CC por Antarctica Films Argentina